Con la Ribera Televisión nos encontramos en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Post elecciones, la comunidad universitaria la semana pasada eligió a sus nuevas autoridades. Nora, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Flamante, vicerectora de esta Casa de Altos Estudios. Bueno, buenos días a ustedes. Gracias por venir a visitarnos. ¿Cómo están viviendo estos días, no? Pasadas las elecciones. Bueno, son días muy intensos. En realidad el resultado, la contundencia del resultado ha dado como que se ha desencadenado una serie de exposiciones, de saludos, de felicitaciones de distintos ámbitos. Y bueno, eso es muy gratificante, pero también se entremezcla, de alguna manera, con el trabajo que sí ya estamos emprendiendo ya de organizarnos para el momento en que tengamos que asumir el cargo. Hubo una amplia participación de la comunidad universitaria en estas elecciones que las consagraron, por tu parte, como vicerectora y a Marisa Robera como rectora. ¿Cuál es la sensación, no? ¿Cuál es la sensación que tienen para con la comunidad? Bueno, en primer lugar, como vos bien decís, amplia la participación. Eso es muy gratificante porque reafirma el proceso democrático dentro de la institución, el compromiso de cada uno de los actores institucionales y, por supuesto, el acompañamiento de la comunidad universitaria en función del resultado. Así que estamos muy felices en ese sentido y muy agradecidas, muy agradecidas por la participación, vuelvo a decir, por el acompañamiento y además por, digamos, cómo se fue viviendo el proceso. Un proceso respetuoso de esto que se estaba poniendo en marcha, que era el proceso electoral, la campaña. Un proceso muy cordial entre las fórmulas, entre los candidatos. Entonces, creo que todo eso confluye en, digamos, atravesarlo de una manera muy grata, muy tranquila, muy calma. Junto a Marisa son protagonistas de un hecho histórico en la Universidad Nacional de Río Cuarto porque por primera vez, después, desde la creación de esta institución, son dos mujeres las que van a estar a cargo de los destinos de esta Casa de Altos Estudios. ¿Esperaban ustedes este triunfo contundente? Tenemos algunos indicios. Primero, nosotros nos emprendimos la campaña ofreciendo nuestra postulación y nuestro compromiso institucional, nuestras ganas de trabajar por la universidad. Y en ese sentido, la campaña fue recogiendo distintos aportes, distintas miradas, sugerencias, y eso nos fue fortaleciendo cada vez más en este trayecto que luego terminó en el proceso electoral en sí. Ese proceso electoral da cuenta de un resultado que es muy interesante y, por supuesto, también nos interpela para asumir con mayor responsabilidad aún en función de todas las necesidades, las problemáticas que también se fue tomando conocimiento a medida que se realizaba la campaña. En ese sentido, ha sido muy rico todo esto. Ahora también es el momento de comenzar a trabajar, y muy fuertemente, en el armado del equipo, que en eso estamos, y en las primeras líneas de acción hacia donde vamos a comenzar a trabajar. Le contamos a la comunidad que van a asumir en sus cargos el próximo 5 de mayo. Y hablabas de las primeras medidas. En primera instancia, ¿cómo es estructurar los diferentes equipos de gestión en cada una de las facultades? ¿Y cuáles van a ser algunas de estas primeras medidas que se van a tomar? Bueno, en realidad, el armado del equipo es lo que estamos trabajando y muy fuertemente en este momento. Queremos, y así lo vamos a plantear y seguramente lo vamos a transitar, realizar esta transición lo más armónica posible para que, digamos, tengamos la continuidad necesaria hacia el interior de la institución. Cuando hablo de continuidad necesaria, hablo de todas las áreas para que los proyectos sigan en marcha, para que se fortalezcan, para que no haya, digamos, impas entre una conducción y la otra, que eso es lo que va a beneficiar a nuestra institución principalmente. Y fortalecer los grupos de trabajo y en ese sentido se va a realizar ya un relevamiento mucho más preciso y ese relevamiento, en función de ese relevamiento, elaborar ya una primera planificación para los primeros grandes ejes que van a girar principalmente en lo que ya sí manifestamos durante todo el proceso de campaña, que es establecer una transversalidad en la gestión y establecer una articulación hacia el interior de nuestra institución en todas las áreas y con todas las secretarías. En ese sentido, un trabajo articulado, un trabajo que esté ensamblado, donde las secretarías deban trabajar de manera conjunta en muchos aspectos que tengan relevancia de ser trabajados de manera conjunta. Entonces, todo esto es lo que vamos a comenzar a trabajar los primeros días ya, luego de asumir el cargo en ese sentido. Y, por supuesto, la atención, digamos, de cuestiones urgentes, que eso también tenemos ya algunas, algunas hemos tomado conocimiento y, bueno, algunas cuestiones urgentes que pueden llegar a tener que ver con infraestructura, lo del día a día que no tiene que parar y que se viene atendiendo en lo cotidiano, seguir en ese sentido, que no se note la transición. Bien. Nora, el 2023 en nuestro país es un año electoral y sin lugar a dudas la Universidad Nacional de Río Cuarto dio apertura, ¿no?, a este tablero electoral. ¿Cómo pensás que incidió, si es así, de esa manera, en lo que van a ser las próximas elecciones, tanto en la provincia como en el país? Bueno, supongo que va a haber, como es un año electoral, va a haber también procesos muy similares o no, porque el nuestro tiene características particulares, ya que se trata de política institucional dentro de una unidad académica. puede llegar a tener alguna referencia hacia el exterior o no. Nosotros en realidad no lo hemos planteado de ninguna manera desde ese lugar, siempre hablamos de la construcción plural y de política universitaria. Sin embargo, puede haber alguna lectura política que se pueda realizar desde el exterior, pero si va a tener algún impacto, es lógico, porque la universidad no es una burbuja, la universidad tiene sus actores institucionales que también están en el afuera, algunos de ellos participan en partidos políticos y demás, eso es así. También hay que tener en cuenta esa cuestión y, bueno, atravesarlo de la mejor manera posible. Pero nosotros creo que vamos a estar focalizados en esto de comenzar a trabajar, fortalecer nuestro equipo de gestión y avanzar hacia este norte, que ya lo manifestamos en la campaña también. Lo compartimos mucho con los estudiantes, especialmente, porque el norte va a ser el grado. En ese sentido, nos preocupa ver y rápido comenzar a trabajar. Entonces, fortalecer el grado, que tenemos, bueno, un tiempo acotado, si se quiere, en función de las grandes líneas, los grandes ejes que nos hemos propuesto. Bien, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre, siempre acompañándonos.